Música Del otro lado, los que hacen la campaña de la mentira, los que hacen la campaña del odio, si tienen razones para esa campaña. No les importa la democracia, jamás les ha importado la democracia, porque han sido los eternos usufructuarios de las situaciones imperantes en el Ecuador, de este Ecuador de nuestros días. Ellos han sido los beneficiarios, un grupo reducidísimo de ecuatorianos, plutocracia, oligarquía. Ellos han tenido en sus manos el destino del país y no lo han pensado con función de patria, no lo han sentido con función de pueblo, lo han sentido solo en beneficio personal.